Una canción que hicimos con videos, dibujos animados, voy a salir en la pantalla por mientras la vamos tocando, ahí va a ir saliendo la pueden encontrar como las arañas, de las grabaciones más recientes de Balagardos por ahí en el Facebook, ya están llegando al milloncito de visitas ahí van por ahí las arañas, claro que sí y esta pues, a ritmo de dos saxofones, claro que sí estilo Balagardos, saxofones y flauta por allá, mi amigo, el de la flauta el chamarrito es el de la flauta, miren y quién le mató la piedra, compadre, que se salieron las arañas Balagardos, ahí sí, los saxofones, compadre y quién le mató la piedra, compadre, que se salieron las arañas y quién le mató la piedra, y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien le va violar a un lado, pero se andaba borracho Quien le va con la pena y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien le va con la pena y se salieron las arañas Quien le va con la pena y se salieron las arañas Y así, todo va a ganar vos Vaya que está y abajo, todo es con la boca Es el que se fue más despejada por pelear Pero lo que más falta, cariño es un cristal Quien le va con la pena y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien le va con la pena y se salieron las arañas Quien le va con la pena y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien le va con la pena y se salieron las arañas Quien le va con la pena y se salieron las arañas Quien le va con la pena y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien le va con la pena y se salieron las arañas Quien le va con la pena y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Yo soy un corazón, yo lo que andaba moraño De los me canto bailar, que les ponga un pecado ¡Suscríbete al canal!